En el Hotel Asador La Huerta, nuestra especialidad son las parrilladas de carne variadas y también podrá degustar nuestros pescados. Realizamos cocina a la brasa con carbón vegetal. Llevamos desde el año 1994 ofreciendo nuestros platos en un lugar acogedor y rústico al lado del paseo marítimo. Abrimos todos los días en Semana Santa y Verano y el resto del año solo fines de semana. Cerramos de diciembre a febrero. Estamos en la avenida Juan Ormaechea, número 20, en la localidad de Isla. Teléfono de reservas 942 679 531.